¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes, más imágenes de Transformers Masterpiece MP52 Skywarp o en otras palabras Masterpiece Skywarp 2.0 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver este Skywarp en su modo robot y podemos ver que está saludando ahí con una pose como si estuviera saludando y acá podemos ver su modo alterno el cual es un jet de combate, no sé qué modelo pero sé que era un modelo real y era el mismo modelo que Thundercracker y Starscream bueno y acá podemos ver a este Skywarp, bueno podemos ver que en su mano derecha sostiene una pistola similar a la que se transforma Megatron y acá podemos ver a este Skywarp, bueno haciendo una pose como si estuviera corriendo bueno y acá podemos ver a este Skywarp, bueno con la misma pistola a la que se transforma Megatron y se le puede colocar una simulación de disparo y acá podemos ver nuevamente su modo jet, podemos ver que su modo jet también posee tren de aterrizaje bueno y acá podemos ver que, bueno acá su modo jet podemos ver que se le puede abrir, a su modo jet se le puede abrir la nariz así como también la cabina de pilotaje bueno y acá podemos ver su modo jet visto desde la vista posterior y podemos ver que a sus turbinas también se le puede poner una simulación de como si estuviera volando bueno y acá podemos verlo en modo robot haciendo una pose como si estuviera volando y bueno y podemos ver que a sus turbinas en modo robot también se le puede poner y acá podemos ver a este Skywarp de frente bueno y acá podemos ver, bueno acá podemos ver aquí haciendo una pose de combate y podemos ver que en esta misma pose podemos ver que a uno de sus cañones se le puede poner una simulación de disparo también a sus cañones de mano bueno y acá podemos ver que está sosteniendo una de sus cañones de mano que estuviera apuntando con ellos bueno y acá podemos verlo también como si estuviera volando bueno y acá podemos ver los distintos accesorios que posee esta figura podemos ver la pistola Megatron, las simulaciones de disparo, los rostros intercambiables eso que no sé que será bueno estos son las piezas de su pedestal y las simulaciones de profulsión y bueno ya serán toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao